¿Deja tranquilo el compromiso de las distintas sedes en que para abril tendremos todo listo para el campeonato? Pues en abril, el 27 de abril cuando hay el sorteo, eso es la primera fecha muy importante de este mundial porque hay los equipos que vienen y quieren ver estadios perfectos, quieren ver canchas perfectas también zonas de entrenamiento, hoteles y eso tiene que ser listo hasta esta fecha porque es muy importante que los equipos vuelvan a su casa con tranquilidad Es una exigencia de la FIFA, las rejas que separan el campo de la tribuna no pueden estar durante los partidos del mundial y en ese sentido pues vamos a ver y esperamos que el comportamiento sea ejemplar y revisar entonces como nos va para pensar un poco si podemos mantener esa decisión o si regresamos posiblemente al tema de las mallas Lo que hemos visto nos deja optimistas porque desde nuestra última visita en octubre había un desarrollo muy muy bueno, ya dicen muchísimo y por eso es algo que nos deja muy tranquilos pero todavía falta mucho, es suficiente mirar la tribuna occidental que es la tribuna central que es en un torneo de la FIFA el corazón del estadio y ahí todavía faltan muchas cosas Bogotá en ese momento no puede ponerse a dormir porque todavía falta muchísimo ¡Gracias!